Gracias, Amado. Gracias a Carolina. Gracias a todo el equipo de producción. Y gracias a usted que nos está viendo. Miren, varios temas que tocar en el día de hoy. El primero, el proyecto de seguridad ciudadana de la República Dominicana encaminado por el presidente Luis Abinader, un disparate. Y es un disparate porque a los que mínimamente estamos involucrándonos en el área de la criminalidad, los que mínimamente hacemos un esfuerzo por conocer de criminología, por conocer de criminalística, de política criminal, sabemos que nada de lo que se está haciendo está planificado. Es que todo eso es un disparate. ¿Y por qué? Porque para usted poder resolver un problema, usted tiene primero que conocer el problema y la causa del problema. ¿Qué es lo que? Un remiendo, dice Amado José Rosa, que lo que están haciendo es remiendo, poniéndole parche a eso. Lo primero es conocer el problema, la causa del problema y luego entonces ver cuál puede ser la posible solución y ponerla en marcha. A ver, y voy a comenzar con esta parte de la criminología. Los asesinos seriales matan, oigan esto, muchachos. Pero anoten, anota Junior. Estoy cansado de decirle que anoten y después se le olvidan las cosas. Los asesinos seriales, tú también Israel, matan por una causa justificada para ellos. ¿Cuál es? Una gratificación psicológica. ¿Tú puedes entender eso Junior? Ellos matan y creen que eso está bien, ellos no entienden el entorno. Los asesinos en serie matan así. Que no le pongan ese título porque no bloqueen a YouTube. Pero ellos asesinan porque ellos se sienten bien haciéndolo. Es una gratificación psicológica lo que ellos reciben cuando lo hacen. Y esos tipos en un 90% son genios. Oiga esto, genios. Calculan todo y todo le sale normalmente bien. ¿Qué pasa? Que como son genios, aparecía un cadáver aquí, y otro allí, y otro allí. Y decían, pero vean acá, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Y por qué me están apareciendo tantos cadáveres? Dijeron, pero este momentito no podía andar con el asesino. Entonces, ¿qué hicieron? Comenzaron a ver en la víctima los posibles rascos iguales. Ah, y de ahí entonces sale la victimología. Comenzaron a ver, ah, pero que mira, son mujeres, rascos característicos. Ah, pero son rubias, rascos característicos. Ah, mira, están entre 15 y 25 años. Y entonces comenzaron a estudiar a la víctima para poder llegar al asesino. ¿Entendieron? Entonces, ¿cómo llegaban al asesino? Bueno, creando un perfil. Tiene que ser de tal edad aproximada. Tiene que ser corpulento. ¿Sabe por qué? Porque la movió de aquí a aquí después de asesinada. Entonces tiene que ser una persona fuerte. Es de este tipo, puede ser moreno, puede ser caucásico. Y crean un perfil y a través del perfil entonces buscan la vinculación de ese posible perfil con la víctima. Y entonces daban con el asesino. Lo tuvieron que hacer al revés para poder llegar al asesino. Fíjense ustedes que no lo buscaban en sí. Primero estudiaban la víctima, los rasgos de la víctima. Creaban un perfil de la víctima y entonces a través del perfil de la víctima buscaban entonces, creaban el perfil del asesino y trataban de llegar a donde él. ¿Se puede entender eso? Eso es ciencia. Y para eso es que hay que estudiarla. Pero ¿qué resulta? Si en la República Dominicana queremos buscarle la solución al problema de la criminalidad, no lo podemos hacer. Primero hay que saber. Óigame usted que me está viendo. No hay forma de eliminarla. La criminalidad no se va a eliminar nunca. Se puede reducir y se puede prevenir en algunos casos. Pero reducirla nunca porque el ser humano, hay personas que se deleitan, como dice la Biblia, que se deleitan en la maldad y lo que tienen dentro es maldad, algún problema psicológico y siempre van a accionar y no a todos vamos a poder aguantarlos o prevenirlos. ¿Qué yo planteo? Por ejemplo, el tema de los feminicidios lo estamos abordando mal. Estamos protegiendo a la mujer, buscando a la mujer, ¿verdad? Cuando lo que deberíamos dar es buscando al agresor. Cuando digo mujer, digo al hombre y a la mujer, porque también hay mujeres que son agresoras. Y aquí hemos planteado una serie de perfiles de ese tipo de personas que accionan de esa manera, que son fáciles de identificar y que en vez de buscar a la mujer o dejarla sola o al hombre y dejarlo solo, a quien tenemos que vigilar es al agresor, al potencial agresor, vigilarlo, a ver cómo está. Y cuando ya se está cumpliendo con una serie de conductas que van tendente a la agresión, entonces lo sacamos de la sociedad, lo agarramos y lo llevamos a un centro de rehabilitación porque pudiera ser que él esté actuando por un problema psicológico, por un problema psiquiátrico, por un problema emocional que va todo ligado o por odio y maldad. Entonces, después que usted determina qué lo está motivando a esa acción, entonces usted decide qué hacer con él. Si lo tranca en una cárcel, si lo lleva a un centro psiquiátrico, si lo somete a un sistema, lo que sea. Pero para eso tiene que unirse toda la sociedad en básicamente los profesionales, tanto de la criminología, que aquí hay muy pocos en este país, y si no que me digan a mí cuáles son los libros que se están citando en la República Dominicana de los criminólogos de aquí. No, no. Tiene que haber psiquiatras, tiene que haber psicólogos, tiene que haber sociólogos, tiene que haber antropólogos, tiene que haber especialistas en la investigación criminal, en la conducta criminal, para poder determinar dónde está el problema. Y yo estoy tratando de aportarle algo a ese tema de los feminicidios, que no son feminicidios desde mi punto de vista, son pasionicidios. Son pasionicidios. Pero ese tema lo hemos tratado aquí, lo seguiremos tratando durante todo el trayecto de nuestra carrera como comunicador. Con lo de las entregas de armas de fuego, anoten esto muchachos, vamos a pedirle a los delincuentes que nos entreguen las armas de fuego. Es decir, que los tigres que están en el barrio, que controlan el barrio, los controlan porque el barrio sabe que ellos están armados y que no tienen miedo, y que te meten un tiro por verte caer, ellos van a entregar las armas, oye Junior, y oye Blackie, o sea, tú tienes el control del barrio porque el barrio sabe que tú estás bien armado. ¿Verdad? El barrio te tiene miedo y te respeta porque tú estás armado y porque tú también mueves dinero y ayudas. Y tú le vas a decir al barrio, miren, ya yo me desarmé, el barrio te va a machacar, tú vas a soltar el poder que tú tienes. No lo vas a hacer porque esas armas de fuego son las que te permiten tener el control del barrio, porque el que te va a denunciar tiene miedo de que tú lo agreda a tiros. Y por eso tú te mantienes siempre en ese poder. ¿Ala va a entregar las armas? ¿Cuál es mi propuesta? Si nosotros estudiamos Israel, la cultura de la República Dominicana es una cultura caudillista. Siempre hay alguien que va dirigiendo el proceso. Me refiero a la criminalidad organizada, al crimen organizado. ¿Qué es el crimen organizado? Es aquello donde hay un grupo de personas que convierten el crimen en un negocio. ¿Qué es el crimen organizado? Sicariato. Alguien que paga para que maten a alguien que los quiere sacar del sistema. ¿Verdad? Los puntos de droga, crimen organizado. La policía cuando, por ejemplo, ejecuta gente porque le pagaron para que lo ejecutara, crimen organizado. Y así sucesivamente. Diferente a un hecho ocasional donde dos personas chocan un vehículo, discuten y el otro le pega un tiro al otro y se murió. Eso es totalmente diferente porque esa persona no planificó esa muerte y no le sacó ningún beneficio a esa muerte. Fue un crimen ocasional diferente al que es organizado como los atracos y ese tipo de cosas. Tenemos que deslindar, tenemos que dividir una cosa de la otra. Lo que es el crimen ocasional del crimen organizado. ¿Qué es lo que tenemos que atacar? El crimen organizado, que es el que produce muerte, violencia y criminalidad frecuentemente porque es un negocio para ello. Atracos, venta de droga, robos, secuestro, porque es un negocio. El tráfico, por ejemplo, con la policía, el tráfico de armas ilegales, todo eso. Tú lo atacas como crimen organizado. Entonces, ¿qué tú haces? Propuesta para el gobierno, digo yo, si me quieren hacer caso. Como este es un país caudillista, hay siempre una cabeza y cuando tú quitas la cabeza, cuando tú golpeas la cabeza, el entorno se va en desbandada. Lo debilitaste. Lo debilitaste. Por eso es que siempre hay que atacar al líder. Si tú, por ejemplo, y todo el mundo sabe quién es el líder porque es el que más resuena. El dueño del punto de droga, todo el mundo lo conoce. Entonces, ataca el dueño del punto de droga. El coronel que dirige la banda de matones, que las hay dentro de la policía y dentro de todas partes, que es el que la dirige, ¡atácalo a él! Y así sucesivamente. ¿Qué hicieron con Pablo Escobar? Con Pablo Escobar no podían con él, no podían porque el tipo estaba tan encentrado y tan metido dentro de las raíces del Estado, que no podían con él. Cada vez que soltaban una información, la propia policía se la daba a él y lo ponía al tanto. ¿Qué hicieron? Ah, se la hicieron inversa. Comenzaron a golpearle a su gente cercana y le mataron a este y le negociaron con este hasta que llegaron donde él. Lo acorralaron, lo acorralaron porque vieron que desde arriba no se podía con él porque era demasiado inteligente. Son tipos que son genios. Con él, llegarle a él no se podía desde arriba. Comenzaron desde abajo a arrancarle gente. Lo debilitaron. Es lo mismo. Si usted, por ejemplo, va a un nido de criminalidad. Oiga esto. Si usted va a un nido de criminalidad y le arranca al líder, los otros quedan débiles porque no saben qué hacer y va a querer salir otro líder. Ahí, en ese momento de debilidad, tú lo atacas a todo, pero tiene que arrancarle primero la cabeza. En sentido figurado, ¿verdad? Tiene que primero quitar al líder del grupo para que todo el mundo quede desbandada y luego tú lo atacas de manera individual. Créanme que así la van a reducir. Pero mientras los puntos estén funcionando, mientras la policía hayan esos líderes que controlan, que todo el mundo sabe quién es. Aquí había uno en San Francisco de Macorís que todo el mundo lo mencionaba y que era respetado. Oigan esto, muchachos. Era respetado en los puntos de droga un famoso teniente aquí en San Francisco de Macorís que todo el mundo lo sabe, que controlaba sin pena y sin gloria. Todo el mundo sabe a quién es. Otro. Controlaba a los puntos de droga, controlaba a los delincuentes y todo el mundo lo sabía. Si a él lo hubiesen agarrado y le dan en la cabeza a él y lo sacan del sistema y luego atacan a los que estaban cercanos a él, lo debaratan. Pero hay que estar vigilando, hay que estarlo vigilando, los sistemas, el rol social hay que estarlo vigilando. Porque si no es así se pierde, lamentablemente. Hay que tener una vigilancia constante en la comunidad para identificar quién es el líder. ¿Verdad? Y si no le puede llegar al líder por arriba, llegarle por abajo, comiénzale a golpearle. Pero sé constante. Sé constante. Eso fue lo que le hicieron a Pablo Escobar. Le dieron tan duro. Duró 20 años y después dijeron vamos a cambiarle estrategias porque todas las estrategias fallaban. Entonces comenzaron a perseguirlo y a golpearle, a golpearle y a quitarle a su gente del entorno. Lo dejaron débil. Débil. Y entonces pudieron dar con él. Así es como se tiene que trabajar. Persecución estratégica. Tomen la cultura dominicana. El partido reformista cuando se murió Balaguer se desplomó. Se fue el líder. El PRD cuando murió Peña Gómez se desplomó. Ganó porque el pueblo le debía a Peña Gómez en no haberlo hecho presidente y se lo debía y votaron por el PRD. Pero fíjense ustedes que el PRD se fue a la porra porque los líderes se fueron. ¿Qué pasó con el PLD? Está débil. ¿Lo ven? Porque el líder se fue. Quedó débil. Es fácil de atacarlo. Por eso lo han decojonado. Igual que pasó con el PRI. Caramba, entiendan. Y busquen en las comunidades. Háganlo hoy ese ejercicio. Busquen en las comunidades que cuando los líderes que dirigen de verdad se van o se mueren, se desploma casi todo. ¿Saben por qué? Porque la cabeza al irse los otros quedan en desbandadas, quedan débiles y es fácil atacarlo. Pues no vamos a utilizar la historia y la cultura para utilizar a favor y en contra de la criminalidad en la República Dominicana. nace mi consejo. Bueno, muchísimas gracias, Yerlian. Vamos nosotros entonces a seguir.